5 extraños sucesos que han sido captados en videos. En el cielo nocturno de Colombia, una persona captó lo que dicen serían trompetas del apocalipsis, que se escuchaban en la madrugada. Desde lejos, una mujer captó la ventana de una casa abandonada. La silueta de lo que dice sería un niño o el fantasma de un niño. Haunted, Panama City, Florida, my first book, and I'm just driving by randomly. Look in the window. Please, somebody tell me you see what I'm seeing. A child. Supposedly, maybe, we're not sure, stories have changed over the years. A man went crazy and killed his entire family after finding out his wife was cheating with the servant. Hung the servant on a tree that used to be in the front yard that the hurricane took out. But the stories are that the children can be seen. I see a kid. Un trabajador que se encontraba en su tractor al frente captó una extraña presencia que aparece delante del vehículo. Y no tenía ni idea de lo que pueda ser esta cosa. Astagfirullah, nazim. Astagfirullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salmo, congratulations, Allahu Akbar. ¡Oh! 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 Una misteriosa entidad que se encontraba en una habitación y la puerta estaba un poco abierta. Esto sucede cuando no había nadie más que ella en esa casa. ¡Oh! 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 En una oficina en México, una mujer que estaba sola dice captar el momento que una silla se mueve sola. Desde hace rato escuché que se estaban moviendo las cosas desde allá de la esquina. Mira, desde hace rato estaba escuchando que se mueven las cosas, en serio. No mami. Un grupo de mujeres que estaban dentro de un club de discoteca son asustadas por algo paranormal. Incluso son atacadas por esta entidad. Mientras se encontraban realizando un canto, un grupo de feligreses. Detrás de ello al fondo se puede ver una misteriosa entidad. Que nadie tiene idea de lo que puede hacer esta cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una casa abandonada, un explorador es asustado ante algo sobrenatural, del que se puede ver una puerta ser movida bruscamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un explorador chino, que se encontraba en un edificio abandonado, se enfrenta a algo sobrenatural. Esa entidad merodeaba dentro de ese edificio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!